hola chan hola chamaco y chamaca soy fan emanenses que nos estamos haciendo un nuevo vídeo para este canal así ya subí todos los volúmenes estamos haciendo un nuevo vídeo para este canal y estamos vamos a dar una nueva promoción de los emanens llamado metegol por cierto me hizo recordar a la película de 2014 con el doblaje argentino y el doblaje mexicano xd aquí dice que puedes anotarte una gola con oswaldo sánchez un famoso fútbol y está mexicano ingreses de ganar puntos estos son para ganar ingresa tus productos favoritos participantes ingresa y juega gana con con war mart 40 puntos con un bote de emanens 20 puntos de emanens de chocolate 20 puntos de chocolate 30 puntos de emanens de cacahuasca este es un producto como mega 40 puntos 20 puntos de snickers nicky way el nuevo producto de nick y el snickers amor que es como sabón amendras nicky way y se vuelve a repetir aquí dice que gana sus productos de oxo términos y condiciones ingresa mi cuenta ingresa su cuenta con facebook what utiliza whatsapp o simplemente crear una cuenta no siento por ese anuncio es que me pareció es que estaba jugando un jueguito de eso pero lo malo es que no no sé porque había un pequeño mensaje personal que no lo quise mostrarlo aquí sin aquí dicen todas las instrucciones de una semana dos semanas de primer lugar en segundo lugar y todo lo demás de eso ahí estamos eso debe jugar ese juego ranking global malditas notificaciones de mierda ok aquí como todos los que están participando en este de estos usuarios obviamente los correos están censurados porque obviamente no se obviamente es para él porque obviamente esto es personal para evitar hackeos o algo así términos y condiciones esto será algo rapidito esto será algo rápido y algo largo esto sí 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 lo malo es que aquí en esta imagen no aparecen los personajes de manel si sólo aparece octavio sánchez voltea todo dispositivo ok vamos a voltearlo rápidamente i i i i i i i i i aquí dice felicidades eres un gran cobador de planes crea una cuenta acumula puntos para ganar increíbles premios y y y y y y y bueno aquí ya mostré todo lo dicho de esta promoción nueva que salió emans el en el ärt y comenten si les les agrada, Octavio Sánchez. Adiós.